¡Señoro! ¡Señoro! Por nuestra madre, un santo milagro que sucede en nuestra tierra. ¡A querer! ¡Eh! ¡Arriba, San Juan! ¡Vamos! ¡Por la madre! Yo me detuve en el Orsa, orillas de Friarauca, donde prendimos la fiesta, donde se escucha el arpa. Donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Braga. Donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Braga. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, el hermanito no entierra como mi gato. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, el hermanito no entierra como mi gato. ¡Arriba, Maraca, Venezuela!